5, 4, 3, 2, 1, juego, welcome, welcome. Llorando me alejé, con un recuerdo en mi mente. En la década de los 70, el grupo de Abra Hispana, Centro y Sudamérica, disfrutó y sigue disfrutando de nuestra música. El Grupo Miramar, Grupo Miramar. ¿Quiénes son estos padres que no se tendrán? El ritmo incomparable del Grupo Miramar. El Grupo Miramar. ¿Por qué tú no me quieres? Principalmente, la República Mexicana son testigos fieles de nuestro ritmo. De nuestro ritmo. Y por supuesto, la Unión Americana. ¿Por qué tú no me quieres? Ellos son Grupo Miramar. Grupo Miramar. Si prefieres a él, sé muy bien los motivos. Señoras y señores, frente a ti está el Grupo que le canta el amor. El Grupo que le canta el amor. El Grupo que le canta el amor. Según nadie bien. Estoy solo. Disfruta de nuestro ritmo. La presencia internacional del Grupo Miramar. Grupo Miramar. Directamente desde Río Grande, Oaxaca. Grupo Miramar. De José Varete. Sean ustedes bienvenidos. Iniciamos. Grupo Miramar. Aún que intentes detenerme, que algo vas a logrear. Aunque me pidas llorando, que me quede por piedad. Pero tal vez te lo has logrado, por tu llanto y falsedad. Me voy a marchar muy lejos, donde no sepas de mí. Para que no me hagas nunca, me voy muy lejos de ti. Después he hecho el fin del mundo, allá me voy a marchar. Pero tenlo por seguro, que nunca me has reencontrará. Dale un poquito más volumen al cepillero con el dinero. Eso vale, monitor. Porfa. No intentes ir a buscarme, porque no me encontrará. Repito que al fin del mundo, si es preciso morirá. Para no volver a verte, y escuchar tu Marcela, que nunca me has reencontrará. Eso sí, a chupar y a bailar, que aquí está el grupo Mirabara. Avanzamos con otro tema, José. Claro que sí, con mucho cariño, es inspiración de mi compadre en los teclados, y se titula como un loco. Oh, dice así. El amor es un día venido, que está lleno de mentiras, que nunca otro amor tuviste, que no más llenar tu vida. Te creí como un viento, que apenas que llegue a querer. ¡Habrá manos como un loco! ¡Habrá manos como un loco! Por favor, pasame Loco Yo por ti me salto en el río Porque para mí eres tú Pero ya te está acabo Y yo por ti me salto en el río Y yo por ti me salto en el río Y yo por ti me salto en el río Y yo por ti me salto en el río Y yo por ti me salto en el río Y yo por ti me salto en el río Y yo por ti me salto en el río Y yo por ti me salto en el río Y yo por ti me salto en el río Y yo por ti me salto en el río Y yo por ti me salto en el río Y yo por ti me salto en el río Y yo por ti me salto en el río Y yo por ti me salto en el río Y yo por ti me salto en el río Música Llorando me alejé Hubo un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú me quiste tener Con las lágrimas perdón Por mi triste marquilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Por mi vida llenaré Por tu culpa pasión Vení por ti y a tu amor Llorando me alejé Por tu recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú me quiste tener Una lágrima y un recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Ven por mi vida llenaré Por tu culpa pasión Por tu culpa pasión Quiero disfrutar Que bueno nos da gusto Verlos a ellos contentos También recordamos que ahí está la cantina Para que usted se refresque Ahí hay cerveza Refresco Ahí vino también Así es que enhorabuena Y también queremos aprovechar Este momento Pues para Para informarles A todos ustedes amigos nuestros Y ya tenemos a la venta El nuevo CD De Grupo Miramar Ya no puede usted adquirir El mejor regalo Para este Para este año nuevo Marcial Aquí está el nuevo CD De Miramar Ya lo puede adquirir Usted a precio muy económico Así que amigos nuestros Ya si usted Quiere nuevamente recordar Escuchar Los grandes éxitos Del Grupo Miramar Ya tenemos el nuevo CD A la venta Calientito Calientito Marcial Claro que sí Para todos los amigos Que gustan de la música Del Internacional Grupo Miramar Como dice mi compañero Cinco discos por diez pesos Eso es todo Aquí está Aquí está